1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Me entiendes? Me tiene... ¡Eso! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bajo! ¡Bajo! eso, bajo mi mentón, subo mis hombros, eso, eso, tomo aire, muy bien más, una, dos, eso, va, más rápido, exhala, exhala, respirando, eso, va, muy bien, va, eso, entra y salí, entra y salí, exhala, excelente, bien, va, vamos, eso, va, eso, entra y salí, back, back, eso, bien. ah, ah. Nace. No importa.